Luego nada más son bien pinches choros, nada más te ilusionan Yo esta temporada si me... me quedé estancado en oro, güey Yo también, güey, lo más que pude es subir Fero 3 Y ya de ahí... nada Yo en las tres pasadas fui platino, güey, bueno, sí soy como platino, pero... Yo las dos pasadas fui platino, nada más las dos pasadas Pero ya de ahí en fuera no Pero yo estoy estancado, güey Ay, güey, aguas aquí, güey, está todo abierto, güey No, güey ¡Cucha, es una puta mierda, tío! ¿Calmado, calmado? Lo vergo ¿Quién, güey? Estamos ahí, güey ¿Quién se enojó? El electro no se salió, lo sacó No sé Es que... es que... ando perdido, perdón, confesión, es que me... es que... estaban gritando aquí No, es que ya no supe qué pedo Es que me quité tantito los... me quité tantito los... me quité tantito los... y ya no supe qué pedo ¿Sabes dónde? Sí, güey ¿Para no estar saliendo allá de arriba? ¿Dónde es? Allá está Vigil, arriba Acá ¿Tocado, Vigil? Sí, sí, sí Acá Tiro granada Como siempre Ya se fueron Oh, qué susto Bueno, mataron a Vigil Nah, voy a esas mamadas que... Uy, no, qué hambre, güey ¿Alguien trae para... abrir el... el pastel, güey? No, confíe Ay, güey, no mames, güey, pinche chapín, me sacaste un pedo, güey Oh, man Ah, este güey va a abrir Güey, güey, güey Ahí está el mote, güey No, se les coló el... el... Ay, no, no lo creo, la verdad Nah, güey, ¿cómo sabía que estaba ahí, güey? A ver, quiero ver eso Porque no mames, ¿cómo sabía que estaba ahí? O sea, vean, salió a disparar a lo idiota, güey No mames, ve ¿Ve? Nah, güey, esa es una mamada, güey ¿Puedes ver cuánto de vida tiene? Uno Es un asco Es increíble A ver, ¿por qué no sales a disparar otra vez? Puto pinche idiota, güey Ah, lo verga, güey Es que pedo Piches hacks Le va a salir por el otro lado Ah, güey, ¿cómo? No Y ahorita pinche rangos, güey Pinches platino 2 todos, lo vas a ver Ahí, 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 ahí uno, güey Ok ¿Qué? Ah, el principal, güey ¿Qué pedo, güey? El electro le está dando y no lo mata, güey Uy, cabrino Ay, no mames, güey ¿También se voló mi disparo? ¿Neta? Güey, güey, ¿este voto cuánto le tuvo que ver? No, mames, güey Pa Ah, no mames, güey ¿Qué pedo? No, güey No mames, güey Ay, el capitán, güey No mames, me cago en todo, güey Está bien mecho, güey Ah, no mames ¿Qué pedo? No, güey No mames, güey No, sea chile que se lo piquen, güey No mames, güey La neta, güey Ay, sí le di Sí, porque tiene 30 de vida, mames No, no mames Son mamadas, güey La neta, güey Ah, güey Son pinches mamadas, güey Plántale, güey Ay, güey Tenía 30 de vida, güey Y aún así nada más lo bajó Construyó los dos drones de Twitch ¡Wow! Te vas a la mierda Acá hay una, güey Acá está el de Twitch Güey, te cobro ahí, güey Te cobro ahí Buena, güey ¿Quién quiere vida, güey? Ah, güey, ahí viene Acá está, güey Acá está, güey Acá está, güey Acá está, güey La Twitch, la Twitch La Twitch Está a mitad de vida la Twitch, güey No, confies Se va a meter por acá, güey Acá está abierto, güey Acá está, güey Mira, lo marco, güey Es el fuse, güey Acá está, güey Acá está, va por ese pasillo Va por ese pasillo Igual y lo topas, Charlie, eh Igual y lo topas a tu izquierda, güey A Twitch la tiré yo, hombre Ya la mataron, güey Ya nada más queda el fuse, güey No, güey, estamos aquí No, como le pongo de mitad de vida Ahí está ya, güey Buena, güey Ay, no mames, güey Acá faltan los fotos ¿Dónde, güey? Márcame, porque Me pierdo, güey No, 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 no ¿Alguien tiene para conectar bombos? Sí, güey ¿Dónde? Thank you ¿Qué tal? ¿Y el electrokiller se anda rifando en la info? Vimos mal onda Y el vato está hablando todo ahí En el maravillero Pisaron trampa, ¿eh? ¿Cómo? No sé, cuando llegué yo se salió, ¿no? No sé ¿Qué se tiraron acá en el tanque? Sí, güey Sí, güey Allá, allá tiraron Allá donde se tiraron, güey Hay trampa, de hecho, güey Y ya la pisaron, güey Ahí está bien todo Pero hay varios, ¿eh? Acá, güey, acá, acá Aguas, aguas, aguas O sea, que todos van por allá, ¿eh? Güey, Charlie Cabrón, no mames Güey, van a venir todos por mí, güey Ya no mames, güey Ahí está Echo Perdón, perdón, perdón Te lo quité, güey Buena, güey Se la pelan, hijos de puta Hay que campearles, güey Para sacarles el empate Bueno, es que yo de por sí nunca he jugado reen, güey Entonces Güey, acá tengo gente, ¿eh? Güey, tengo dos aquí, güey Gracias, Chapin Tocadísimo el Blackbeard, ¿eh? Buena, güey Vente, Chavi Mejor salte de ahí, va Espérame, espérame Es que me tiene aquí Es que me tiene aquí, güey No mames Ábreme el hatch Please No puedo ¿Dónde? ¿Cuál hatch, güey? Te ayudo desde arriba Ya, güey, ya me salí, güey Ay, no cargador Ok Ay, no mames Qué bueno el fanto Ya, Chavi, es que no tiene tira Bueno, bueno, bueno Aguántense, ya, aguántense, aguántense Bueno, bueno, bueno Ya, aguántense, ya, aguántense Ya, güey No mames Quedamos muchos, güey Sí podemos, güey ¿Qué hatch tú quieres, Chapin? No, ya, está bien No, güey, ahora tú quieres Acá está, güey, acá está, güey En la bandería, güey Está tocada la hatch, güey Buena, güey Buena, 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 buena Arriba, arriba, arriba Buena, güey No mames, cabrón Se la pelan, güey, eh Qué pinche partida acá, güey No la estoy grabando Me cago en todo Oh, este, este man Soy yo, Charlie, eh No, 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 no Qué buena, güey Que aguas con los foros, güey Ahí foros, eh, aguas el tiro Va, tira acá conmigo Yo casi tengo foros No, verga Eh, me detectaron, güey Su pinche cámara De cerro cándera, cabrón Pues ahí donde estás, güey Acá donde estás No hay nadie, güey O sea, igual y puedes entrar Confí, eh Pero ten cuidado Con las cámaras, güey Sí, pero de acá afuera Me está detectando una, güey No sé qué verga A mí también No sé de dónde Me cago en todo, me cago en todo No, él puso doble, güey Aguanta Tranquila, tranquila, tranquila Sí, 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 sí Y puso abajo, güey, eh Mira Estoy en bomba Uy, me cago en todo, güey Pero, no mames Estaba en cámaras Ese imbécil, güey Estaba en cámaras, güey Por eso no No se asomaba, güey Los otros dos, fuera Buena, buena, buena Ya está, ya está plantado, güey Buena, 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 buena Aguanta Está acá por caballo, güey Está acá por el caballo El caballo de Troya, güey Por donde caíste en la trampa, güey Aguas el... Ay, pinche eletro Toda la vida, güey ¿Hay alguien con el Zedax? Sí, está acá Está el random, güey Está el random, güey Está el giri Tenemos que confiar en él Sí, güey Nada más con que lo haga perder el tiempo, güey Con eso sería más que suficiente Ahí va el electro A ver, ahí va el electro Tassel, todo modo ¿Qué pedo? Bueno, bueno, bueno ¡No! ¡Ay, no mames! Me dio lagazo, güey Se quedó corriendo ese, güey Mira ¡Ay, ay, ay! ¡Arru, vámonos! Ok Ahora déjame Se pinchó Ya se pinchó, güey ¡No mames! ¿Pero cómo sabe que me voy a asomar, güey? Es que yo no me explico esos disparos, brother Neta, güey Mira cómo me da ¡No, güey! Es una mamada, güey ¡No mames! ¡No, güey! Es una mamada eso, güey ¿Viste cómo me activó? ¡Ay, no mames, güey! ¡Ay, no mames, güey! ¡Va acá, güey! ¡Acá! ¡Ibana, Ivana, Ivana, Ivana! ¿No va a abrir? No sé, güey Pero va por ahí, güey Está ahí en el pasillo, güey Están ahí en la puerta principal, güey Ya destruyeron la cámara, güey Sigue acá, güey Sigue acá, güey, todavía, güey Está muy lejos, güey Ya entra el fuse, eh Acá hay dos, güey, eh Acá hay dos, güey No ve el... Estoy marcando con el drone del eco, güey Acá está... Acá está la... Yo lo estaba buscando en bomba ¡Ay, no mames! Acá no hay nadie, güey Acá hay dos, güey Acá hay dos, güey Y no sé qué pedo ahí Acá, güey El fuse va rushando para donde está el bandit, güey Nice ¿Fuse para donde está el bandit? Eh, buena, güey No mames, güey Acá está el otro, güey Acá está el otro, güey Aquí están, aquí están, güey Güey, la Ivana, la Ivana, la Ivana, güey Acá está, acá está, güey Se encerró, se encerró la Ivana Se encerró la Ivana, güey Ahí ¿Me cubres atrás, tío, pino, o qué, güey? ¿Qué? Güey, acá está la... La Ash, güey La Ash, güey La Ash, güey Acá hay dos, güey Acá hay dos, acá hay dos, güey Ya entraron, ya entraron, güey Ya entraron, güey La Ivana, güey La Ash dio la vuelta, Electro ¿Buena? Tengo el SEDAC hasta acá, creo Sí, ya, tranquilo Buena, güey No, mames Qué pinche partidaza, güey Qué pinche remontador No, mames, güey A huevo, a huevo Buena, güey Aunque se ve mal, güey, la verga No, mames, güey Qué pinche paro Ve, ocho pinches asistencias, güey Chavile, asistencias, güey No, mames Es que es lo bueno del Lichon Muchísimas gracias